Entonces los BAN han aportado grandísimas, han hecho grandísimas aportaciones a España, pero sin embargo los españoles en general, los españoles vamos a decir, pues bueno, del centro, del de Andalucía, de lo que es que entenderíamos hoy el PSOE, para entendernos, no tiene nada que ver con el PSOE, pero para entendernos, donde saca mayoría el PSOE habitualmente, o genéricamente, y se alterna con el PP, esas gentes no conocen a los, no tienen ni idea de lo que es un señor de Barcelona. A lo mejor saben lo que es un señor de Valladolid, como dice la obra, una señorita, un señor de Soria, en fin, tenemos muchos ejemplos, pero no conocen lo que es un señor, una persona de Barcelona, porque Barcelona fundamentalmente la han manejado los BAN, también los aragoneses, pero con el tiempo, poco a poco, pues los BAN han sido los que se han erigido como los rectores de Barcelona. ¿Quiénes son los BAN? Pues básicamente para que nosotros nos entendamos, son lo que se llama los burgueses de Barcelona, de Barcelona, es muy importante esto, no quiere decir que no estén en otros lugares, pero no es comparable a Barcelona, ni a Gerona, ni a Lérida, ni a Tarragona, ni a ninguna zona, ni siquiera a la provincia de Barcelona. Ciudad de Barcelona es una ciudad absolutamente BAN, como lo demuestra la vanguardia, por cierto no lo hemos dicho, pero la vanguardia dice, la vanguardia fundada en el año 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó, Bartolomé, ¿de acuerdo? Bertolomé, que ya nos demuestra el origen. Bien, 1881, estamos en el tercer siglo de existencia de esa vanguardia, por lo tanto, tiene bastante injundia. Lo que estamos diciendo es muy importante, ya sé que a la gente solo le gusta leer noticias impactantes, ¿no? No se deleita, pero les digo una cosa, o sea, los periódicos posiblemente sean los mejores testigos y los mejores documentos que aportan la historia de una sociedad. Y leer la vanguardia desde el año 1881 hasta hoy, seguro que nos va a aportar una cantidad de riquezas inimaginable que ningún político, que ninguna escuela, que ningún libro de texto, porque todos están politizados, les va a enseñar a los niños. Fíjense ustedes lo importante que es leer periódicos. Y leer periódicos en papel, no noticias así que de un día para otro también, no digo que no, las ediciones digitales, pero donde esté el papel, la riqueza del papel, la textura del papel, nunca la puede suplantar un medio técnico virtual como es el Internet. Entonces, ¿qué queremos decir? Pues bueno, la vanguardia son básicamente Barcelona, en Barcelona vamos a darles unos datos para que ustedes lo entiendan, si no han venido nunca a Barcelona, a lo mejor sí que habrán escuchado algunos de los datos que vamos a exponer y es muy importante. Miren ustedes, para diferenciar a los van de los catalanes que son los que están armando el lío de la separación, porque los van no son separatistas, en absoluto, son la vanguardia, ¿me explico? Son la vanguardia y no son separatistas ni lo han sido nunca, porque es absurdo, ellos conocen y lo llevan dentro de sí, pero sí tienen unas diferencias muy importantes con el resto de lo que se llaman los catalanes. Entonces, miren, les vamos a dar este dato que es importante, son tres palabras, pero para tener una idea. Esteban, que ya nos dice el San Deleazar, que dice esto lo crearon los van, porque es el día de Navidad, el día 26 de diciembre, que es San Esteban, pero es que los catalanes, y en catalán, y en Aragón se dice, se decía Estebe, es el día del B. ¿Se dan cuenta el matiz? Luego, por ejemplo, una persona que trabaja en un carpintero, bien, que ya es un técnico, un evanista, se dice que es un evanistería, evanistería, perdón, aquí, en castellano, evanistería, que es de los van, pero en catalán se dice evenistería, evenistería, otra vez tenemos al B. Y, por ejemplo, una ciudad, nos dicen que una ciudad viene de Urbe, Urbe, que ya explicamos en su día que es cuando Dios bebió agua en el Ebro e hizo la ciudad de Cartago, fue la primera urbe de Beur, pero los van, ¿qué dicen? Dicen urbano, ¿se dan cuenta? Urbanita viene de los van. Nosotros tenemos que tener muy claro esos matices para entender lo que es Barcelona y lo que es esa Cataluña separatista que crearon los cure, que crearon los loteros, a partir de Vic, para erradicar, para borrar del mapa toda la memoria de la reina Iulia, de la casa Ausetán y del reino de Serdaníe. Lo han conseguido hasta ahora. Sin embargo, los van, fíjense ustedes, a lo mejor sin quererlo, han mantenido unos elementos muy importantes para una sociedad como son el cultivo, primero, del diario, que es muy importante, que es una manera de explicar la historia día a día, pero sobre todo tiene páginas, la vanguardia, extraordinarias de cultura. La cultura, el arte, la literatura, todo esto es muy importante y la vanguardia es un medio enriquecedor absolutamente de la cultura. Por ejemplo, aquí hay un artículo que se llama el efecto Pygmalion, el efecto Pygmalion que es aquello que los profesores no creen que una persona, porque tenga una condición social baja o una raza, sea capaz de aprender, imagínense. La vanguardia es un mundo, realmente hay que ser lector de la vanguardia para saber lo que representa la vanguardia en la ciudad de Barcelona, sobre todo, básicamente, y lo que dice. Luego tiene la contraportada, que siempre hace una entrevista a un personaje, nacional o internacional, y es muy interesante porque esto enriquece absolutamente a cualquier lector de la vanguardia. O sea, la vanguardia es, y se lo voy a decir sin ambajes, para que nos entendamos, para no dar tantas vueltas, y me da igual lo que piensen los demás, porque es la verdad. Ustedes dirán, desde mi punto de vista, sí, pero es que la vanguardia, hemos dicho que tiene tres siglos, va por el tercer siglo, por lo tanto, me refiero que los otros han caído, han subido y han caído, ¿por qué? Porque se basan en la efusividad de la gente, que en un momento dado, bueno, se alza, tiene un momento de mucho auge, y luego va bajando, porque están manejados básicamente por la política. Los van han sido, una de las capacidades que tienen es ser como el camaleón, siempre se van transformando, mande quien mande, gobierne quien gobierne, y ellos mantienen su línea, por eso es tan importante. Entonces, el mejor periódico de toda España a nivel nacional, sin duda alguna, es La Vanguardia, sin duda alguna. Parece mentira, pero es el menos politizado, y un buen lector de periódicos, eso enseguida, día tras día, con los titulares, lo percibe claramente. La Vanguardia es el mejor periódico, y les digo una cosa, mi mejor, el mejor regalo que se podría hacer a los españoles, es que La Vanguardia se convirtiera en el periódico más leído de toda España, porque a través de la lectura de La Vanguardia, las mentes de los seres humanos se pueden abrir en un sentido amplio, mucho más amplio, y se pueden enriquecer de todo lo que transmite La Vanguardia por su esencia van. Entonces, además de La Vanguardia, y en lo fundamental, ¿por qué conocemos a los van? Pues fíjense ustedes, y presten atención, esto sí que algo habrán leído. La Vanguardia es, perdón, los van en Barcelona, han creado el Liceo de Barcelona, la ópera, el primer liceo que nosotros sepamos en toda España. Han creado el Palau de la música catalana. Han creado, hoy día muy de moda, el IESE y el ESADE, que son las mejores escuelas de negocios que hay en toda España. Han sido capaces de mantener la SEAT de una manera ejemplar, en comparación con otras fábricas de automóviles que hay a lo largo y ancho de España. La SEAT la ha mantenido siempre con ese espíritu de diálogo, de no enfrentamiento, de no confrontación, ¿se dan cuenta? Han conseguido gas natural. Al final, gas natural, como es natural, se ha impuesto en toda España, porque es que los van, y discúlpenme, pero es así, lo hacen mejor. Lo hacen mejor, y entre otras cosas, y seremos muy claros, porque tienen menos corrupción. Los de Madrid, los de Caja Madrid, que fueron los que crearon el gran problema de Bankia, en el cual yo me vi involucrado, por eso sé de lo que hablo, roban demasiado porque son gente de otra vibración, de otra vibración. En cambio, los van, no vamos a negar, entre comillas, roben, estafen, aprovechen, lo que sea, no queremos dañar a nadie, es una forma de hablar coloquial. Sin embargo, los van necesitan menos. Siempre les importa el pueblo. A los van siempre les ha importado el pueblo. La Caixa, la Caixa, tiene un, realmente un, un sistema de cultura, de ayudas, el Cosmo Caixa, en fin, todo es, siempre es lo mejor, y además, no es que son mis palabras. Yo con 14 años, ya me abrieron una cuenta en la Caixa, pero es que ahora, la Caixa se está quedando, se va a quedar, ya se ha quedado con Bankia, y la Caixa acabará siendo, el banco de toda Iberia, porque, son los mejores, y es en justicia, ustedes se dan cuenta, le pese a quien le pese, le sepan mal, que sean catalanes, que sean, es igual, aquí se trata de que, el mejor es el que tiene que conseguir, los mejores resultados, y la Caixa, año tras año, día tras día, con toda su labor, demuestra que son, los mejores, y por eso, están donde están. ¿Qué más es los BAN? Pues los BAN son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿quién organizó los Juegos Olímpicos? ¿Quién leyó? ¿Quién era el presidente del COI? Era Juan Antonio Samarán, de la madre, Samarán, ¿se dan cuenta? Otro BAN, nacido, salido de Barcelona, si ustedes, si el resto de los españoles, y el resto del mundo, que les interesa esta historia, no comprende, lo que realmente son los BAN, y han hecho los BAN, no solo por Barcelona, sino por toda España, pues, sería injusto, absolutamente, no reconocer, todo lo que han hecho, y siguen haciendo, ¿y por qué se quejan los demás? se quejan los demás porque no tienen ese espíritu constructivo de los BAN, hay que reconocérselo porque tienen un espíritu constructivo de seguir adelante, de mejorar, de mantener el arte, la cultura, la compostura, las formas, la disciplina, el orden, entonces, yo no voy a decir, ni mucho menos, faltaría más, si me conocen, que diría que los BAN son perfectos, ni mucho menos, tras lo que pasó, pues bueno, los BAN son los BAN, y los EDUEN, como ya no existen prácticamente, pues están borrados del mapa, pues quedan aquí en España, queda la mezcla esa de BERE, y de EDUEN con los PAYOS, y bueno, y ahí vamos sobrellevándolo como se pueda, ¿no? Pero los BAN, realmente, han hecho, y están haciendo una labor inconmensurable, y vamos a dar más datos, una paradita y seguimos. ¡Gracias!